Buenas tardes, mi nombre es Brian Alexi Menos Gómez, soy estudiante de la UNAD, del municipio de Gachetá. En el momento estoy viendo agronomía de la materia de ética para pregrado. En el momento vamos a hablar sobre la corrupción, y pues trataremos de darle una solución a la problemática. Bueno, la corrupción se da mucho en la política, afecta principalmente a la política, a la economía, y pues en la humanidad en general. Bueno, los políticos son corruptos cuando los recursos que obtienen para fines de ayudar a la sociedad, se los gastan, ellos los toman como si fueran propios de ellos y lo utilizan para sus gastos. Entre empresas también, por ejemplo, no sé, pueden hacer alguna trampa en el mercado, pueden... Si hay alguna cosa financiera... Como hay tanta competitividad en las empresas, hay mucha corrupción para poder estar sobre las otras y tener más ganancias. Que es lo que la mayoría de las personas les interesa. Y también las personas en general en la sociedad, la corrupción es bastante abundante, ya que falta el dinero, falta... Por muchas situaciones, se lleva hasta la situación del robo, lo cual puede llevar hasta suicidios... Todo por necesidades y falta de apoyo también del gobierno. Bueno, este tema de... Bueno, este tema... Pues lo vamos a tratar porque... Es un tema delicado y pues si se supera... Pues la sociedad va a salir adelante y... Es algo que es importante superar en la sociedad, es algo que nos afecta bastante. Como veníamos diciendo, la política... Es uno de los grandes aspectos de la corrupción. Donde ellos... Tanto que entre ellos se produce corrupción... También es la única... Una de las formas de salir de la corrupción. Si el sistema político es bueno... Va a... Pueden manejar la corrupción... Y pueden disminuirla. Y si es malo, pues va a aumentar. Que es casi la mayoría de casos que hay bastante... Más que todo en nuestro país... Hay bastante... Corrupción. Empezando por la educación... La política, pues... Con la política se puede manejar gran parte de las cosas. Em... La... Si en la política se enfocara, no sé... En apoyar mucho la... La educación... Em... Empezaríamos a mejorar en esa parte. Ya que... Si en la educación... Se implementan... No sé... Valores... Eh... Eh... Que lo que se necesita en la sociedad... Implementa valores... Eh... Respeto por la otra persona... Compañerismo... Tolerancia... Em... Empezaremos porque... Bueno, ya con... Conocimientos que se adquieren... Principalmente en valores... No tanto enfocándose en... Cosas científicas... Eh... Va a cambiar... Bueno... También los científicos... Porque le... Cambian la... La perspectiva de ver el mundo... Y... Bueno... Van a tener... Como más visión de mejorar el planeta... Eh... Pero... Es importante implementar los valores... Ya que... Con... Con ellos... Pues... No va a haber tanta competitividad... Eh... Envidias... Entonces... Todos juntos podemos hacer... Algo mejor... Más grande y... Pues... Sin estar... Con tanta violencia... Agresividad... Que es lo que no nos deja progresar... Eh... Eh... Y pues también esto... Con... O sea... Con la educación... Se empezaría también a cambiar... Con esa educación en valores... Se podría empezar a cambiar... El pensamiento también de los políticos... Y de ahí... Se empezaría una reforma... Más grande... Eh... También como... Ayudas en empresas... Eh... Se podía... No sé... Facilitar... Algunas cosas... Apoyo a gente que... Que... De pocos recursos... A que salga adelante... Y pues... Esa sería como... La conclusión a la que se llega... Eh... La educación es la única... Bueno... Hay más salidas... Pero la educación es como la principal... Para poder... Salir de... De este problema... Que es la corrupción... Muchas gracias... Que... Salir de...